Cuando, buenos días, bueno, nos encontramos aquí con la familia viajera, vamos camino a la única ciudad que tiene Estados Unidos que no conecta con Estados Unidos, se llama Point Robert, y aquí vamos con la mamá que va buscando gasolineras para poder echar gas. ¿Cómo estás? Buenos días, madre. Buenos días. Por allá atrás tenemos a Don Tyler. ¿Cómo estás, Tyler? Bien. Tenemos a Doña Siena, que se va a volcar con el cinturón, y tenemos a Doña Lindsay. ¿Cómo estás, Lindsay? Bien. Y tenemos a Biner. ¿Cómo estás, Biner? Bien. Ok, y ahora vamos con camino a Point Robert. Hemos, hemos hecho una travesía muy larga, y ya estamos en Canadá, y ahora... Ok, estamos en Canadá, y ahora nos dirigimos hacia Estados Unidos, y después vamos para Alaska. Ok, entonces digan chao, bye bye. Bye bye, chao. Bye bye, chao. Abre los brazos, vine. Bye bye, chao. Abre los brazos, vine. Abre los brazos, vine. Arrella, 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 arrella. Abre los brazos, vine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.